El Comité Interinstitucional de Control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres del Cesar realizó una jornada de sensibilización en el peaje del Corregimiento de Valencia de Jesús impulsando campañas de promoción y difusión de una cultura sostenible y educación ambiental a conductores y viajeros con el objetivo de frenar y revertir la pérdida de la fauna silvestre en el departamento. Tuvimos un ejercicio muy importante aquí en el peaje de Valencia a la salida hacia Bosconia en donde estuvimos adelantando una campaña pedagógica solicitándole a la gente, a todos los viajeros de que contribuyan a que no sigamos extinguiendo la especie de la iguana y también la fauna silvestre. Por eso le estamos solicitando a toda la gente que se vincule a la campaña de Corpo Cesar para que podamos controlar la extinción de la fauna silvestre en nuestro departamento. Estuvimos acompañados por los miembros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de la DIAN, el Secretario de Ambiente del Departamento, distintas entidades que conforman el SICTIES, el Comité Interinstitucional, con ellos estuvimos adelantando esta labor. La actividad contó con el apoyo y acompañamiento del Secretario de Ambiente Departamental en representación de la Gobernación del Cesar, Policía Nacional, Ejército de Colombia, DIAN, Yuma, Concesionaria y Red de Fauna y Flora Silvestre de Corpo Cesar.